¡Buenas a todos! ¿Cómo están? Aquí estamos con Daz en el segundo encuentro de acá de la semifinal de Pulga VS Cramer TK. ¡Hola Diri! De nuevo aquí en la segunda semifinal. Qué bueno ver a Cramer. Cramer de verdad hace mucho tiempo que juego con él y bueno también he jugado con Pulga. Los dos son unos excelentes jugadores. Vamos a ver quién gana esta vez. Qué semifinal para más reñida. La verdad que sí. Yo tiro para Pulga, ¿no? Tiro para Pulga. Yo la verdad tiraría para Cramer, porque no sé qué arma estará utilizando. Él siempre es Sniper. Está utilizando mucho la M4A1. ¡Uy! Yo siempre conozco, o sea, yo a Cramer lo conozco desde, bueno, hemos jugado otro juego. Ahora nos vemos aquí en Black Squad, pero bueno, siempre ha sido un Sniper magnífico. Me parece que ahora juega con la M4, pero no sé la verdad. Yo, para mí, Cramer siempre es Sniper. Si no es Sniper, no sé qué es la verdad. Lo mismo que el suyo. Y, a ver, efectivamente tiene la M4 con Skin de la Dragon Yellow, está mirando en medio. Pulga se va a parar. Uy, qué linda faca, tiene la Karambit dorada, la Aurum. Bueno, Pulga está jugando con la K47. Uy, ahí hay. Uy, sí. De un guantado te baja. Exacto. La M4 con 2, pero tú sabes que hay un headshot, no sé si sabías. Sí, el Atan Head. Eso, que cualquier arma creo que te mata de un tiro. Pero el tema es que con la M4 si tienes que pegarlo, lo deseos y muy de cerca. Exacto, exacto, exacto. Tiene solo 335 bajas con esa arma, con la M4. Y Pulga tiene 1208. Uy, ahí hay. Vamos a ver, a ver. Cramer ahorita está en A, atrás de A. Pulga se va para Favela. Uy, ahí está arriba, entonces. Cramer esperando a ver si hay Allen ahí. Está como que muy seguro de que va a ser A. Porque está prácticamente en todo un lado del mapa. O sea, si plantan B, tiene que correr mucho. Y está arriba. Está arriba, está arriba, Pulga. A ver, a ver, a ver. Cramer va a piquear. ¿No lo ve? No, no está. Entra para adentro. ¿Para A? Todavía no. Se agacha. Pasa sólido. A ver. Plantando, Cramer lo escuchó y me parece que es partido para Cramer. Uy, no. Ojo, ojo. A 71. Bueno, ronda. Partea no, ronda, perdón. A ver, la plantó. Cramer ahorita está arriba. ¿Arriba? ¿Logró subir tan rápido? Arriba, arriba, sí, exacto. Uy, no. Uy, la hizo perfecta. Seguida. Seguida. La gachadita. Me acabo de acordar que Cramer, me viene sola, ¿no? Está jugando con 216 de ping. 216. El doble. Yo sinceramente no le haría pulgar eso a la verdad lo que le ha hecho Cramer. Pulgar es una persona de muy respetar. Uy, vamos a ver cómo se pone eso, vamos a ver cómo se pone eso. Y Cramer se va a hacer lo mismo, se va para medio, va a piquear medio en estos momentos. No lo ve. Está que avanza Cramer medio. Pulgar se encuentra en A. ¿Rushoa? Todavía no, no llega. Ok, va para, ok. Está para arriba. Y Cramer pusho A. Ahorita está subiendo para Favelas. Ojo, se encuentran, se encuentran. En 3, 2, 1. Uy, Cramer le dio unos hits. ¿Con cuánto le dejo? 67. Uy, ahí hay. Escuchó Cramer. Me bajó. Está plantando A, Cramer ya le escuchó. Cayó. Y... Vamos, derecha Cramer. Uy, fácil para Cramer. Ya... Bueno, era muy fácil desde que escuchas a alguien plantar, ya sabes prácticamente dónde está el jugador. Exactamente. Ahí, Cramer bien con el 2 a 0. Y le está resultando bien la M4. Mire, yo nunca la he visto con un arma que no sea Sniper o Cramer. Así que... Bueno, mucho tiempo... Si es Sniper, lo que más le conviene es usar un M4, un arma que no tenga recoge. Sí, exactamente. Además, no le recomiendo un Sniper también, porque es uno versus uno. Y bueno, cambia mucho las cosas que tiene. La verdad que sí. Cramer mirando de nuevo medio siempre hace lo mismo. Mirando las puertas. Sniper, rusia A, perdón. Cramer ahora está volviendo A, como si tuviera un hacker SAE de que está yendo A. No quiero chatos a la cara. No quiero chatos a la cara. Está mirando. Está mirando el SIDES, se va. Está en Favela. Está en Favela. Uy, ay, ay. Cramer ahorita está en 5. Está en 5, va como para B. Pulga va a entrar al SIDES, a ver. Está mirando el piso Cramer, ¿qué haces? Por favor. Es una semifinal. Va, ¿que acaso se va a esquivar la peganza? Cramer sigue en 5. Sabe que estando en esa posición puede rotar muy fácil para B o para... Y se decide ir para B. Bueno, vuelve de nuevo a 5. Pulga está entrando. 15 de vida para Pulga. Le tira granada. Le tira granada. Le tira granada. Volvió para B. Volvió para B. ¡Ojo! Lo veo. Palló todos los tiros. 15 de vida, 15 de vida. Está a un... A una bala. Una bala en el pie lo mata. Cramer, ¿cuánto está? Con 69 de vida. Ufa. Tiene mucha vida. Cramer está entrando A, ¿no? Pulga se va para Favela. Está viendo por ahí. Uy. Puede ser partida. Si lo ve... Partida para Pulga. Creo que se va para B. Está en la parte de abajo de Favela, Cramer. Cayo para abajo. No le ha escuchado Cramer. No le ha escuchado Cramer. Ojo, ojo. Se va para B. Va a plantar. No le queda tiempo. Uy. Cramer 100A. No le ha escuchado. No ha escuchado ese plantado porque está muy lejos. Sabe que plantó en B. Ahora sí. Lo veo. Y lo veo. Muy bien, Cramer. 3-0. Pobre de Cramer. Increíble. Teniendo 216 de ping. Cramer está ganando este mapa. Cramer es uno de los que más me ha sorprendido en este torneo Duster. Pero... Un buen jugador. Es obvio que... Pero es un sniper. O sea, nunca... En el juego es la primera vez que se dedica a un arma totalmente. Yo de verdad nunca la he visto con otra arma que no sé. Ay, pero sí que... Yo tampoco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Otra cosa atrás. Eh... Cramer no puede salir de base hasta que mueras tú, ¿no? Te aviso. Ah, mira. No sabía. Con razón se quedé esperando ahí. Entonces... Así que por favor avísale si es que... Si, no. Si, Cramer está refletando eso. Bueno, eso es lo que yo no sabía. Así que muy bien para Cramer. Pulga también. ¿Dónde está Pulga? Pulga está en... Sería, ya te digo. A ver. Está en uno. En uno. Uy. Cramer está abajo. En la parte derecha de uno. No sé si conoces. No sé qué número decir eso. Está para Favela. Un cuadradito a la parte derecha. Pulga se va para Favela. Pulga se va para Favela. Que dice A para Favela. Cramer sigue ahí en la misma posición. Pulga se va para B. A ver. Cayó. Sigue esperando. La misma posición. Mira Favela y mira uno. Siempre hace eso. Pulga se va para cinco. ¿Crees que sea...? ¿Crees que plante en B? Sinceramente está revisando mucho B, así que es posible. A ver. Sigue Cramer aquí. Tiene como que un sexto sentido de que puede venir por aquí. Está plantando. Uy. Cramer no lo he escuchado. Justo en el medio está plantando. Cramer sabe que ya plantó en B. Va a rotar rápidamente. Pulga se va para arriba. Cramer. Uy. Para ocho. Y lo va a cambiar desde ocho. Puede ser. Un punto. Para Pulga. Ya que se va a posicionar muy bien. Cramer le quedan veinticinco segundos. Va a tirar el smog. Tiro el smog. Que ahora. Que irá hacer. Está haciendo el ninja. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué pasa? El Pid jugó en contra. El Pid jugó en contra. Entonces es que la ganó Pulga. Yo también. Yo sé. Yo sé. La defensa también. Pero es imposible que pase eso. Acaba de pasar. No. Felicidades. Cramer mirando a medio. Las puertas. De medio. No ve pasar a nadie. Bueno, a Pulga. Espera. ¿Ha muerto y ha ganado Cramer? Exacto. Murió. Ah. Eso lo. Eso me parece súper raro. No. Ahora sí se ha vuelto raro. La cosa. O sea. Por eso. No pensé que podía pasar eso. O sea. Lo vio un Cramer increíble. Cramer. No. Cramer. Está chateadísimo. Es increíble. Es increíble Cramer. Muy buena suerte que tuvo Cramer. 5 a 0 Pulga. 5 a 0 Pulga. Increíble. Pulga es considerado uno de los mejores. Desculpemos. Sí. Obviamente. Sabe jugar muy bien. Yo juego con él. Y la verdad. Sabe muy bien. Quien sabe. Este mapa tal vez. Es más CT. Es más counter. Así que. Puede que. En el cambio de mapa. Bueno. En el cambio de. De sites. En el cambio de. De equipos. Puede que. Uy. La escuchó. La escuchó Cramer. Sabe que está en 8. Está corriendo por 8. Sí, sí, sí. Cramer. Está. Mirando medio. Para B. Lo vio Cramer. Sabe que está plantando. Es derecho. Va a plantar derecho. No, de verdad. Aquí Cramer. Lo escuchó. Prácticamente. Parece un caballo. Pulga. Por 8. Es que siempre. Se va para A. Cramer. Así que. Me parece raro. Eh. No. Cramer. Hace dos cosas. O se va a medio. O se queda. Al plantado de A. Espera. Esta vez. Mucha suerte. Ya que justo. Estaba medio. Y le escuchó. Mirando de nuevo. Medio. Cramer. Las puertas. Uy. Y Cramer. Va a parar. Cramer. Esperando. En el mismo sitio. Increíble. Ese sitio. Que te digo. Es el mismo sitio. Que utiliza Cramer. Toda la partida. Prácticamente. Un contundente. 7 a 0. Para Cramer. Está con todas las de ganar. Vamos a ver como le da. Reventó. Reventó. Me impresiona. Bien. Vamos a ver este cambio. Como puede ayudar a Pulga. Cramer va para medio. Siempre hace eso. Va a mirar ahorita las puertas. Me parece. Ese. Pulga se va para uno. Y sube Favela. Uy. Cramer. Ahorita está avanzando medio. Muy lento. Para que nadie lo escuche. Lento pero seguro. Exacto. Está mirando los barriles de medio. Va a entrar para B. Pulga está arriba en Favela. Increíble. Cramer. Va a plantar. Pulga no lo escucha nada. Está plantando. Plantando B. Pulga no lo escucha nada. Pulga se va para B. Está detrás de B. Saldo. Cramer esperando por 5. 5. Está en 5 exactamente. Cramer. Será un 8-0. Das. Quien sabe. Tiene 20 segundos. Pulga. Lo agarra por la espalda. Pulga. Increíble. Sabía que tenía tiempo. Podía buscar. Sí. Bien. Se zafó del 8-0. La del honor es nada más importante. Un 7-1. Brasil. ¿Sabes? Siempre Brasil. Mira, recordamos. En el torneo de Black Squad Latino. Te acordamos. Brasil siempre. Con el 7-1. Ahora. Red Company ha desaparecido, ¿no? ¡Renade! Dirilaba. Tú sabes muy bien que ya no he jugado mucho. Pero bueno. Tienes razón. Las pocas veces que he jugado a Clan Wars. No los he visto. Tienes mucha razón. Yo creo que ha quedado uno solo en su clan. Creo que ha desaparecido el clan. Que raro. Bueno, volviendo al partido. Pulga está en uno. Cramer de nuevo. Está haciendo lo mismo para medio. Me parece que vas a hacer de nuevo plantar en B. Va a estar haciendo lo mismo. Si. Entro a B. Cramer. Pulga. Va para A. Está en favela. ¿Lo escucho? Plantar. Está plantando a Cramer. No, no, no. No, no. Y Cramer de nuevo. Me parece que de nuevo va a Cramer a 5. Pulga de vuelta. Se va a 5 Pulga también. Uy. Ganaron. Siente vida Cramer. 66 para Pulga. Tiro la granada. Tiro la granada. Vamos a ver. Cramer 8 a 1. Y punto para Cramer. Mapa para Cramer. Increíble de verdad. Increíble. De verdad tuvo un CT muy bueno. Tuvo de verdad mucha suerte. Fue perfecto. Fue perfectamente. La verdad. Fue un gran partido. Exactamente. Muy bien. Felicitaciones Cramer por este primer punto. Vamos a ver si la suerte te sigue acompañando. Pulga vamos. Despierta. Eres un buen jugador. Bueno. Y vamos a pasar al siguiente partido, Daz. Hacemos un corte y vamos a seguir este partido. Bueno. Estamos en el siguiente partido aquí con Daz. Paper Company es el siguiente mapa. ¿Cómo lo ves Daz? Dirí. No. Bueno. Primero el mapa me encanta. Es un excelente mapa. Eh. Cramer ha ganado un excelente Daz. De verdad. Un 8 a 1 contundente. Vamos Pulga. Yo sé que tu sabes jugar muy pero muy bien. Espero que le des un 1 a 1 para tener un tercer mapa. ¿Verdad? Sería muy interesante. Hemos tenido. En el anterior partido terminó en dos partidos. Fue bastante aburrido. Eh. Jaja. Bueno. Algo aburrido. Pero bueno. Este está un poco más emocionante. Espero que Pulga pueda reaccionar en este mapa. Yo quiero un tercer partido. Algo más con presión. Con presión para los dos jugadores. Yo también. Yo también. Yo también. Estoy listo, Dirí. Vamos. Ok. Perfecto. Vamos. Qué bonito mapa. Vamos a ver qué tal se mueve Pulga en este. Yo quiero, la verdad, Daz. Quiero un partido que jueguen 3. Que se estén reventando los dos. Vamos a ver qué pasa aquí. Todo se dice aquí. Si Pulga despierta. Tenemos un tercer mapa. Pulga tiene muy buen aim. La verdad. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Tal vez. Los nervios. Los nervios. Se puede jugar una mala pasada. Puede ser. Puede ser. Puede ser que se springa también. Así que. Todo es posible. Quién sabe. Quién sabe. Vamos a ver. Pulga le toca defender. Pulga medio rushando. Crammer se va para aplatar. A ver. Sí. No. Se va para medio. Pulga está mirando 2. Está muy adelantado. Crammer está andando a la base de Pulga. Increíble. Y Pulga. Piensa que sigue. En su base. Tal vez. No sé. Pero está mirando 3. Está volviendo ahora para medio. Increíble. 17.000 kills. Wow. Esa. Esa para mí es una buenísima oposición. Porque se puede escuchar. Cuando está plantando. Ya. Lo escuchó. Pulga escuchó. Es una buenísima oposición. Crammer. ¿Sabía que plantó? No le dio tiempo. No le dio tiempo. Excelente. Timing que utilizó el Pulga. Sabía que estaba plantando. Espero que plantara. Y. Se mostró para matar acá. Perfecto Pulga. Empieza ganando Pulga. La presión se... Muy bien Pulga. Muy bien. La presión surge. La presión surge. De verdad. Debe ser algo muy difícil para los Terras. Porque. El sonido de la bomba es muy fuerte. Si te pones en medio. Se escucha perfectamente. Exactamente. Pulga me parece que está arrullando medio de nuevo. Exactamente. Arrullando medio. Sigue siendo... Tomando la misma posición de dos. Crammer se vuelve para mí. Va avanzando tres Pulga. Y vuelve a dos. Mirando medio. Pulga bajó. Pulga bajó. Está prácticamente. Detrás de Ducto. Su vida de Ducto. Crammer se vuelve para mí. Su vida de Ducto. Será la misma jugada. Está. Ducto. Uy. ¿Qué pasó Pulga vamos? 100 de vida tiene Pulga. 62 de vida para Crammer. Es obvio que es un fake. Pulga vamos. No es fake. No es fake. No es fake. Increíble. Pulga muy buena. No es fake ahora. Uy. Uy. Le arrepentí a Crammer. Exactamente. Pulga un 2 a 0. Increíble. Pulga se redime. Exactamente. Vamos Pulga. Yo sé que puede... Este mapa puede ser tuyo. Vas 2 a 0. Se está haciendo lo mismo Pulga. Avanzando medio. De nuevo hace lo mismo. Acuérdate que tiene que darse en base hasta que tú mueras. Exacto. Sigue está haciendo eso. Muy bien. Crammer va a rollear el sector de 7. ¿Está en 7? Uy. Como te digo Pulga hace lo mismo. Va a 2. Mira a 3. Es que es una posición muy privilegiada estar en medio Vas. Exacto. Exacto. Tienes toda la razón. Entonces has escuchado como planta. Y eso le da... Si no lo escucha plantar, esté en A. Es obvio. Exacto. Si Crammer la piensa un poco sabrá que está arriba. Pulga está entrando B pero por su base. Vuelve para su base. Crammer? Crammer está en medio. Crammer está en medio. Sí. Tv. Así que Crammer tiene todas las de plantar. Crammer revisa muy bien. Pulga presiente algo. Ahora está en respawn. Está mirando la zona de A. Y Tv. Y Tv. Y Tv. Fue un fatal. Fue un fatal. Exacto. Exacto. Muy bien Crammer. Un buen fatal shot. Mata de un tiro en la cabeza. Así sea un arma de menos damage. De nuevo. Está Pulga en medio. Está Pulga en medio. Crammer va para S. De nuevo. Te das cuenta que está haciendo lo mismo. Sí. Prácticamente. Pulga de nuevo mirando 3. Sabe que no hay nadie. Vuelve para 2. Esperando. Esperando medio. Mira medio en nada. Crammer está en site. Ya está en site Crammer. Le va a ir por la base. Uy esto se pone interesante. A ver. Pulga sigue mirando en medio. Crammer presiente que está en medio. Crammer presiente que está en medio. Crammer presiente que está en medio. Pero no lo va a ver. ¿Por qué? Pulga está en 2. Se dispone a plantar Crammer. A ver. Todavía no. Todavía no. Me parece que Pulga no sé si lo escucha desde la posición donde está. Me parece. Está en 3-2. Siempre ahí busca. Está buscándolo. Manteniendo la posición. Uy lo veo. Ufa. ¿Cuánto se quedó? ¿Con cuánto HP? Lo va a buscar Crammer. Pulga sigue con 100 HP. 38 para Crammer. Está a una bala prácticamente. Crammer busca plantar. Pulga avanzando muy lentamente por medio. Por donde avanzó Crammer. Sabe que plantó. Sigue avanzando lento. Lento pero seguro. Y entonces le ganará Pulga. Exactamente. A menos que se potencione muy bien Crammer. Subiendo las escaleras. Pulga. Verificando si es que está por ahí. No lo ve. Sigue buscando Pulga. Y le ganó la espalda. Excelente. 2 para 2. 2 para 2. Excelente el timing que utilizó Crammer. Crammer. Teniendo poca vida. Pudo superar a Pulga en este error. Increíble. Aquí es válido todo. Desde campear. Hasta arrullar. Y matar. Lo que no es válido. Es hackear. En ningún juego es válido. De hecho en juegos propios que sí se dedican a hackear. No me dirás que no Daz. No, no, no. Obviamente no. Sí Daz. ¿Lo sabías? ¿Como cuáles? Juegos directamente creados para que sean hackers. ¿Como cuál? Por ejemplo, CSGO tiene la pantalla. De por sí la pantalla del funcionamiento de la consola. De por sí ya es un gran uso para hakeros. Claro, pero no se puede utilizar. Uy. Ahora, después seguimos hablando sobre ese tema. Crammer, no sé por qué. Uy, ya lo vio a Pulga. Pulga le vio prácticamente el poto. Prácticamente le vio la mochila. La mochila sabe que está en A. Pulga está esperando. ¿En dónde? En escalera. Sabe que está en A. Increible. No, aquí se vio que Pulga falló demasiado. Crammer, la verdad. Por su pink no se nota bien Crammer, la verdad. Pero lo sigue con las miras perfectamente a través del cuerpo. Increíble, increíble. No, pero de verdad aquí fue una reja fatal de Pulga. Lado prácticamente al cielo. Sí, sí. ¿Tú tiraste la granada o el launcher primero? Primero la granada. Ya. Pulga de nuevo hace lo mismo. Por dos. A mirar tres. Increíble, hacen lo mismo siempre. Vamos, Pulga. No se pueden ver. No se pueden ver. Pulga ahora en ducto. Sabe que le va muy bien esa posición. Se va a mostrar. Se mostró B. Pulga está ahora en B. Bajó de ducto. Crammer se va para A. Sabe, sabe algo Pulga porque está mirando A. Ahora se va A. Pulga me parece. ¿Va a plantar Crammer? Mirar medio. Pulga está en medio en las escaleras. La escuchó, sabe que ha plantado Crammer. Crammer, ahí se te ve Crammer. Pulga sigue subiendo las escaleras muy lentamente. A Crammer se lo ve perfecto. Se encontraron. Y Pulga con 4 de HP logra agatir Crammer. Crammer se debe querer matar. No pasó como la otra vez. La otra vez sí se escondió muy bien. Ahora se quiso mostrar algo rápido. Sí. Pero no le resultó. Estaba muy mal escondido para mí. Estaba muy mal escondido para mí. Me parece que no quería saltar porque no le escuche, ¿verdad? Exactamente. Pero yo igual le hubiera saltado. Y me hubiera quedado arriba. Y me hubiera quedado arriba. Ya que el aim no te da para llegar a la cabeza. Y saltas. Y además con el M4 que no tiene riesgo. Crammer sería mucho más mal escondido. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? Crammer, no llega. No, Pulga. Uy, lo escuchó Pulga. Lo escuchó Pulga. Lo escuchó Pulga. Sabe que está ahí. Muy bien. Desde que lo escuchó, se quedó esperando. Ese es lo que hace Pulga. Se queda ahí. Se va a 3 un poquito y vuelve. Y bueno, cambiamos de lado. Ahora. Le resultó al final, sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hace Pulga en el lado Terro. Y a ver qué hace Crammer. A ver. Pulga ruchando de nuevo, lo de siempre. El 3. Se va muy lento para 2. Crammer va para 7. ¿Por qué será Zenik? ¿Será chiquito? ¿Cómo? ¿Será el nanito? Pulga. ¿Por qué ese nombre? Pulga se le decía a Messi antes. Oh, claro. Pero, como que tal vez. No, yo creo que es por eso. Puede ser, puede ser. Yo pensé que también puede ser pequeño, Pulguita. Pulga. Uy. ¿Dónde estaba Crammer? No lo vi de verdad. Lo vi de verdad. Increíble. 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 Yo, de verdad, lo vi. Pulga no lo vi en ningún momento. Y se pone a 4-4. Super reñido. ¡BENADE! Crammer va para 7. Pulga hace lo mismo. Se va por 3. Se va para 2 ahora en estos momentos. 17.000 kills en su arma. Crammer debe haber analizado mucho tiempo las jugadas. Ahora ha cambiado Pulgas. Ahora se está yendo para A. Está entrando A. Como en su casa. Mira siempre revisando todo. Muy minucioso. Crammer está en medio. No se ha movido. Ahora Pulgas está avanzando por las escaleras. Va a revisar respawn. Tal vez lo vea a Crammer. Está en el respawn de Counter. Crammer no lo ha visto. Crammer no lo ha visto. Se va para B. Se va para B. Crammer está en Ducto. O sea, está por entrar a Ducto. Está abajo. Plantando Pulga en B. Sube. Crammer lo vio. Le vio la pata. ¿Le escuchó? Pulga también lo vio. ¿Saben dónde está? Pulga. Le doy una vida para Pulga. Le doy una vida para Pulga. 36 ahora por el launcher. Crammer la hizo perfecta. Crammer, excelente. 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 Crammer. Vamos 5 a 4 para Crammer. Vamos a ver que pasa Pulga. Vamos pulguita, para que haya un tercero. ¿No le se escucha a dirás, sin ningún problema? No, no, probablemente falta que te incides ¿Por qué sigo que yo iba acá? Es la costumbre de derrullar ¿Estabas caminando? Estaba concentrado en jugar, no sé por qué. Dale, dale, no importa, Pulga está avanzando, avanzando para A. Está en el 1, viendo prácticamente todo, izquierda, derecha. Es la gana de jugar, es la gana de jugar que tengo. Yo también, en mi vida libre estoy casteando, pero bueno, ¿qué importa? Lo que tengo que hacer por la comunidad, Pulga está en el side de A, va a plantar, ¿lo escuchó? No. Crammer está subiendo para el... ¿Plantando Pulga? Lo vio con Pulga. Crammer, increíble con el macho. Crammer, por favor, basta. Están saliendo todos acá. Está que le saca filo al cuchillo. Crammer. 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 Y Pulga sabe, no entiende el auto. ¿Qué pasó? A ver, vamos a hacer ahora. pulga está avanzando por 7 gramer lo veo que pulga tiene 15 de vida gramer muy bien muy bien hecho gramer es increíble como se vieron en 7 los dos a ver vamos a ver pulga de nuevo para 7 gramer roja medio se queda abajo sigue en 7 va para B no, gramer sube para A ahorita pulga está prácticamente en B gramer dispensa ya está en el spawn de gramer pulga está avanzando poco a poco está en el respawn prácticamente pulga como de infevida sigue viendo está recargando el launcher todos también recargan el launcher escucho algo pulga sigue esperando ahí si se asoma cramer como increíble y increíble kiki para cramer muy buena cramer muy buena y como verás quedó en dos ronda en dos mapas no, no se cumplió ingenio me emocioné de más me emocioné de más me emocioné de más hasta que sin jugar pasó de todo en esta Felicitaciones para Kramer, de verdad Se lo merece, está en la final Parece que los dos de Nocturne Están en una final Y Lo que se viene Lo que se viene De verdad, muchas felicitaciones Kramer Pulgas para ti también Las felicitaciones correspondientes Estás en una semifinal No estás aquí por nada, eres un excelente jugador Así que Nada, tal vez suerte para la próxima Parece que Va a haber más torneos en Latinoamérica Esperemos que sigas Esperemos que haya muchos torneos Esperemos que sí, más bien Gracias de nada por invitarme aquí a tasear Gracias a ti por atarse Lo siento, de verdad Estoy súper ocupado, tú ya lo sabes Sí, yo también, la verdad Me parecen unos juegos excelentes Más bien ¿Qué tal? ¿Quién sabe Si muy pronto Es un torneo Pero con equipos ¿No? Con clanes Ya sería excelente Tengo entendido que te han pensado Hacer un 2 vs 2 Hasta un 3 vs 3 Y luego un 5 vs 5 En estos torneos Claro Este es un beta Probando cómo va todo Exactamente A ver, cualidad del 5 vs 5 De verdad Muy bueno Cerramos acá Excelente jugadas Cerramos acá Sí Bueno, saluda a todos Por favor Nada, de nuevo muchas gracias por invitarme Y ha sido todo Muchas felicidades para Sari y Kramer Que han jugado súper, pero súper bien Bueno, ha sido todo Hasta luego Diri Hasta luego gentita Hasta luego gente Chau chau Antes de terminar Les comento que el primer partido de semifinales Se encontrará en el canal de Andrómedas En la descripción encontrarán un link directo Así puedan verlo Saludos a todos ¡Gracias!